Música Si se quiere apoyar al sector agrario, se puede hacer de muchas formas, pero no así. Y estamos de acuerdo que puedan apoyarlo, pero no aquí, no es el momento ni la forma. Pero los que hemos convocado, las tres organizaciones que hemos convocado, Tansaja, Ojo, Atirupa, no hemos pedido que vengan a ir, ni un político, ni un político. Yo sé que no ha pedido, pero venimos a apoyar. Pero hay personas de Ciudadanos, hay personas del Partido Popular, se puede apoyar al sector de muchas formas. Bueno, y les apoyaremos en las Cortes y ustedes lo verán. Hay que defender el campo, no a venir a hacer... Como lo hacemos. Gracias. Bueno, de verdad. Un señor. ¿Cómo está? Gracias, ¿eh? El hombre. Gracias. El hombre. Bueno. El hombre. El hombre. Es que tenemos una vela que no veas. Vamos a ir a todas las concentraciones, por supuesto, para apoyar todas las comunicaciones que consideramos legítimas y adecuadas. Vamos, capis. Vamos, capis. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Como libre Jiménez de los Santos. A luego. Gracias. Venga. Que Dios te aprendiera. Que Dios te aprendiera. A los de Cristiano. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Gracias. ¡Ustedes!